bueno chicos estamos aquí en un nuevo vídeo de brawl stars para el canal y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cosas que no sabías de brawl star todo lo que no sabíais sobre blog star hay muchísima gente que no sabe muchísima información que voy a decir en este vídeo otros que si las sabréis otras informaciones que no sabréis y en este caso vamos a ello chicos por aquí como podemos observar vale chicos es que podemos ver los puntos de lucha estelar mucho diréis como puedo ver los puntos de lucha estelar mucha gente no sabe cómo se pueden ver vale en este caso simplemente le tienes que dar a la parte de copas te das a fin de temporada y por aquí como puedes observar puedes ver los puntos los cuales pues actualmente pues estas te van a dar vale por ahora me dan 25 porque la verdad no os voy a negar que he jugado muy mal este tiempo pero bueno veis aquí podéis ir mirando abajo vale los puntos estelar que te dan dependiendo de los trofeos que tengas en lucha estelar vamos con el siguiente lo siguiente chicos que también hay muchísimos jugadores que no lo sabíais es que rico vale en francés es ricochet esto es una información que tampoco muchos sabíais vale anteriormente para que no sepas ricochet en el juego en español es la ricochet y lo cambiaron a rico y en este caso chicos ricochet vuelve en francés lo pones en francés ricochet vuelve como ya os digo a su nombre que tenía hace bastante 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 tiempo lo siguiente chicos es que si te creas una nueva cuenta te salen ofertas muy muy pero que muy baratas de brawlers legendarios en este caso no las puedo mostrar porque el otro día me apareció una oferta de un león por creo que eran 400 gemas cuando actualmente una cuenta con 14.000 copas te puede costar como 50 pavos y en una cuenta chica vale un legendario que te compres te puede costar 20 o 25 euros te cuesta la mitad chicos lo cual es una completa locura como podéis ver la única oferta que tengo aquí ahora mismo sería la de genio vale que comprándome a genio me dan 200 perdón sale 229 gemas y en realidad cuesta 430 sin embargo esto en una cuenta tuya grande normal te saldría 430 gemas brutal la mayor locura inspirada así que aprovechar chicos si tenéis cuentas bajas aprovechar y yo la compraría ya las ofertas bueno chicos también en los ajustes del juego hay una forma de que te puedan emparejar con un amigo más fácilmente en lo que viene siendo el modo de supervivencia o en showdown muchos diréis como pues bueno hay una parte que se llama ubicación si tú seleccionas la misma ubicación que tu compañero por ejemplo los dos ponéis Andorra ya que allí por ejemplo no hay muchísima gente por casualidad vale yo no sé cuánta gente hay que juega en Andorra Brawl Stars pero imaginaos que en Andorra hay como 50 personas que juegan Brawl Stars pues vas a tener más probabilidades de que te toque con tu amigo ya que hay muchísima menos población que por ejemplo poniendo español o perdón de ubicación España o poniendo Inglaterra ya que hay muchísima gente más allí que juega Brawl Stars que por ejemplo en Andorra vale es un ejemplo que he puesto no sé cuánta gente juega en Andorra Brawl Stars pero es un ejemplo como ya os digo que estoy poniendo así que si queréis que os toque con vuestro amigo que os emparejen con él ya sabéis cambiar la ubicación y poner la misma ubicación que tiene vuestro amigo y os emparejarán fácilmente con vuestro compañero bueno chicos también hay una cosa que no muchos sabréis vale y es que los ajustes del juego puedes poner tu cuenta de Facebook que ocurre si tú pones tu cuenta de Facebook puedes añadir mucho más amigos hay gente que dice no puedo agregar a nadie no puedo agregar a nadie más si conectas tu cuenta de Facebook puedes agregar a muchísimos más amigos así que chicos ya sabéis si queréis agregar a más amigos porque habéis alcanzado el límite en el juego conectar vuestra cuenta de Facebook y podéis añadir muchísimos más amigos chicos también hay algo vale que quiero enseñar ahora mismo que yo creo que no muchísimos lo sabréis vale ya que al principio del juego estaba bugueado por así decirlo no sé si lo habrán arreglado pero esta información la quiero decir vale y es que como podéis observar vale hay probabilidades de Brawlers que están bugueadas vale muchos diréis por aquí los épicos que tú tienes todos los épicos en la cuenta en la cuenta chica vale si que tengo todos los épicos tienes razón vale tienes razón tengo todos los épicos pero que ocurre pero están bugueados vale esas probabilidades de lo que viene siendo Brawlers están bugueados actualmente porque yo me acuerdo perfectamente de que con la cuenta principal cuando me salió mi primer Brawler no tenía apenas probabilidad de épico ni de mítico y tenía una probabilidad de legendario muy alta entonces la probabilidad de épico y de mítico no funciona correctamente vale tenéis que fijaros más en la probabilidad de legendario ya que cuando desbloqueas un nuevo Brawler ya ha de ser mítico o épico la única probabilidad que te suele bajar mayoritariamente es la probabilidad de legendario la probabilidad de mítico y la probabilidad de épico esa probabilidad no te baja esa probabilidad de Brawler siempre se queda igual permanece vale es decir que la única probabilidad que funciona es la de probabilidad de legendario así que cuando vayas a abrir una caja y quieras saber la probabilidad que tengas de que te toque un Brawler súper raro épico o mítico siempre fíjate en la probabilidad de legendario ya que es la más recomendable y la que más suele funcionar vamos con lo siguiente chicos lo siguiente que quiero comentar vale que yo me he dado cuenta es que contra más te cambias el nombre vale aquí por ejemplo es gratis vale contra más te cambias el nombre más gemas te cuesta por ejemplo a mi anteriormente en la cuenta principal me costó 60 gemas y actualmente me sale que me cuesta 90 gemas probablemente ponga por aquí un pantallazo para que veáis pero como ya os digo en este caso es gratis porque pues no me he cambiado todavía el nombre vale es el nombre que le quise poner a la cuenta y así se va a quedar y en este caso pues me cuesta gratis pero contra más te cambias el nombre más gemas te va costando no sé si hay un límite a lo mejor de cambiar el nombre hay un límite a lo mejor por ejemplo 10 veces y ya no te dejen cambiarte más el nombre pero como ya os digo contra más te vayas cambiando el nombre por ahora vale que yo sepa pues más gemas te va costando y lo siguiente chicos y último que también hay muchos jugadores que no sabíais que incorporaron en las anteriores actualizaciones es que puedes bloquear las solicitudes de amistad vale para que nadie te ponga solicitud de amistad vale para que nadie te envíe más solicitud de amistad las puedes bloquear automáticamente de lo que vienen siendo los ajustes vale esta información hay mucha gente que lo quiere saber ya que siempre pues reciben como jugadores competitivos siempre reciben solicitudes y están a lo mejor por así un poquito agobiados que no quieren recibir solicitudes de amistad pues ya sabéis que de esta forma vale activando esto pues no podéis recibir solicitudes de amistad o por si queréis hacerle un trole a vuestro amigo cualquier cosa podéis activar esto y de esta forma no podéis recibir ninguna solicitud de amistad así que nada chicos una vez dicho todo esto vale vamos a ir con los saludos del vídeo recuerdo de que si queréis un saludito simplemente me lo tenéis que poner por los comentarios y en un próximo vídeo tendréis vuestro saludo un saludito para Boringo y Riegate otro saludito para mi compañero Carlos está por aquí vale otro saludito para Carlos Referencia otro saludito para Ernesto Saurio y otro saludito para José Ángel Luque Pérez vale chicos y también perdón otro saludito para TCT barra X Strike un saludito bro compañero y como yo digo chicos si queréis un saludito simplemente me lo tenéis que poner por los comentarios y en el próximo vídeo tendréis vuestro saludo ahora si que si chicos espero que os haya gustado el vídeo like y suscripción se agradece y nos vemos en el próximo vídeo de BroStars adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!